Hola, hola, hola youtubers, como ustedes saben en el video en el que les contamos donde al parecer Donato sería novio de Barbie les hablamos de una teoría de que todo se dio cuando él estuvo en estas vacaciones en Monterrey reunido con todos los chicos, como ustedes pueden ver el pelo de Barbie en esta ocasión estaba de color negro con morado y más adelante van a ver que todo va a concordar amigos, esto está tomando más fuerza porque han aparecido unas imágenes en donde ellos dos se besan y es exactamente en esta misma época y por estos tiempos y es que el argentino y la mexicana que es supremamente hermosa hacen una pareja excepcional no estamos asegurando que sean novios pero al parecer hay algo entre ellos ya que debido a la cuarentena ha pasado mucho tiempo y estas son las cosas que de Donato seguramente extraña y con mucha pero mucha razón amigos viendo esto tu podrías confirmar de que fue por estas fechas y la teoría de que Yair 17 y Barbie son novios o fueron novios pasaría totalmente a un segundo plano cracks esto está totalmente confirmado por lo que sabemos de que Yair acaba de postear unas recientes fotos en el que se ve muy agarradito de la mano con una chica por eso lo de Yair y Barbie queda totalmente cancelado crack deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal si te gusta este contenido entre otras noticias te quiero contar que Antronics estuvo celebrando su cumpleaños con una buena parrilla, un asado, una barbacoa acompañado de sus amigos los más cercanos incluyendo a Yair 17, por supuesto a su novia más chica Barbie, Josué y ciertos chicos más que lo acompañaron a celebrar sus 5 millones de suscriptores y es que el tío Antronics la verdad se merece todo lo que le sucede porque es uno de los youtubers más queridos de toda la comunidad espero hayas disfrutado estas noticias que te hemos traído con las mayores pruebas posibles el que si fue a la foto de Antronics fue el tipo de la imagen no olvides dejar un like si tu también quieres mejorar tu auto viejo por uno como el de Yair y por supuesto crack suscríbete al canal si no estás suscrito porque la meta de los 100 mil suscriptores está cada vez más cerca y estaremos dispuestos a saltar de un segundo piso hasta que lleguemos bueno tampoco tanto, nos vemos en un próximo video